Ya no vuelvo más a Samar, ya no vuelvo más a Samar, que llevo la ponte el río, que llevo la ponte el río. Hay una Xanana nueva, pasa la gala conmigo, que trae la mía vida, la mía vida, traíla, que trae la mía vida, la flor del agua. Amén. Una y media se ha hecho una salla.